Voy a espiar a Mau y a Karen por 24 horas. Ver absolutamente todo lo que ellos dos hacen a mis espaldas. Te apretas así. Acuérdate de apretar el abdomen, de ponerlo duro. Así, letito. No, Karen. Honestamente, yo estoy muy nerviosa. Me tiemblan las manos, el estómago lo siento así porque no quería hacer este video. Pero tengo que ponerlos a prueba sabiendo ellos dos que yo no esté. Chiquillos, y si llegamos a 150 mil likes y 10 mil personas se suscriben, voy a hacerles una broma a Mau y a Karen de que estoy harto de ellos y que los quiero correr de mi casa. Ve corriendo a picarle al botoncito en rojo aquí abajo que dice suscribirse. Asegúrate de convertirlo en gris, o sea que diga suscrito. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ese video, obviamente. Y deja tu like para que podamos llegar a esa meta. Y grabemos ese video. Prometo que si llegamos a la meta, lo voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es sentar a Mau y a mi hermana en la sala para decirles que voy a tener que irme a cuidar a mis abuelitos a su casa. Ellos se van a tener que quedar aquí a cuidar la casa, a ver qué dicen. Pero lo mejor de todo es que voy a hacer que crean que me voy de la casa cuando me voy a quedar aquí. Ver absolutamente todo lo que ellos dos hacen a mis espaldas. Es justo, tengo que verlo yo misma, tengo que darme cuenta de lo que ellos dos son capaces de hacer en mi ausencia. Vamos. ¡Karen! ¡Mau! ¡Venme ni tantito! ¡Sí, voy! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Amor, Karen! Es que me marcó mi mamá y me comentó ahorita que si de favor podía ir a ayudarle a cuidar a mis abuelitos hoy. Mi mamá pidió que se la podía apoyar y me quedaba hoy toda la noche hasta mañana temprano. ¿Cómo crees? No, pero yo te acompaño. Sí. ¿No crees que me pueda ayudar a quedar contigo? Amor, pero tú sabes que la casa de mis abuelitos es pequeñita y mi mamá y yo somos las únicas que vamos a poder entrar en el sillón. Nada más que les pido de favor, les encargo mucho la casa. Ay, la voz exacta. Desde que fuéramos niños chiquitos, mamá. Me voy a llevar la camioneta. Ya me voy, amor. No quiero, no se me vayan. Pues tengo que son mis abuelitos. Sabes que yo los quiero mucho y tengo que auxiliar a mi mamá, no la puedo dejar solita. Chiquillos, ya me salí en la camioneta y voy a dejarla estacionada aquí en el parque donde obviamente nadie la pueda ver. No puede grabar obviamente la salida porque si no, pues se van a dar cuenta. Y ahorita voy a marcarle a mi hermana para decirle que necesito que me busque algo urgente de la bodega y yo me pueda meter a la casa sin que escuchen la puerta. Así esconderme en algún lugar de la casa. Estoy lista, voy a marcarle a mi hermana. ¿Hermana? Oye, ya llegué aquí a casa de mis abuelitos, pero ¿qué crees? Mi mamá me pidió de favor que si me podían ayudar a buscar la tina masajeadora de pies para que se la pusiéramos a ellos. Está en la bodega de hasta arriba, pero como está hasta abajo de las albercas, dile a Mau que si te puede ayudar. Por favor. Vale, y ahorita te marco. Vale, gracias, bye. Me tengo que apurar ahorita a meterme a la casa. Voy a cerrar ya rápido la camioneta porque van a subir a las bodegas. Vamos. Logré entrar a la casa y ahorita no se ve nadie. Miren. Tengo que encontrar un lugar donde esconderme ahorita para que no me vayan a cachar. Chiquillos, no se ve nada desde aquí. Voy a aprovechar entonces ahorita para meterme al baño. No se escuchan aquí. Ah, oye, ¿crees que puedas ir a mi cuarto? ¿Sabes que te quiero enseñar algo? ¿Sí? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mejor, ¿sabes qué? Mejor te lo traigo para enseñarte la cara Para que no te muevas, te estás comiendo ¡Va! Sí, sí, va ¿Por qué Karen me dijo que fuera a su cuarto? ¿Qué le iba a enseñar? Voy a acercarme ¡Ya! ¿Qué te quería enseñar? ¡Me está en mis huevos! Sí, está bien chulo La verdad se va a ir a la pena Sí fue a una buena compra, yo creo Bueno, está bien Sí Yo creí que Mau iba a ir a su cuarto Y dije, ¿por qué? ¿Por qué a su cuarto de Karen? ¡Karen! ¿Puedes venir tantito? ¡Mau, le estoy diciendo a Karen que vaya! ¿Cuándo? ¡Ven! Voy, espérame Aquí ació de la mujer Estaba viendo algo ahorita en la lista Pero qué ¡Oye! Bebé, te lo he visto, ¿viste? Me siento muy mal, ¿no se lo fijaron? No, 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 no lo he visto así. Esto está muy cañón, ¿no? Siento como algo raro en la garganta. Ve, 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 chécate lo que publicó. Aquí. Aquí no está Carla, como que, se siente la casa muy apagada, ¿no? Sí, demasiado. No se escucha ni un ruido, mi mundo. Oye, honestamente, Carla es súper gritona, ¿ya te diste cuenta? Ve. Tiene la voz muy, muy, muy alta, ¿la neta? O sea, pero con esta cara está muy todos así, haciéndome cosas. Y ahorita, con esta cara ya me aburrí, no sé qué hacer. Ya sé, ¿y si vamos a entrenar? Aún está. Pues acá, no. Ay, vamos a hacer un poco de cumplido, no hemos entrenado estos días, hacemos un poquito, aunque sea. Hacemos un poco de abdomen, nada más. Pero, con una condición. A ver, ¿cuál, pues? Si a ti no te gusta mucho, pero vamos a entrenar solo, si después pones una flipa. ¿La flipa? Pones una chida, porque luego pones más bien apurrita. No, pero es que luego tú te duermes. Bueno, no me duermo, pero... Pero es una condición, ¿eh? Ay, no. Así promesa. Me voy a poner unos tenis. Y tú también, ¿no? Voy al cuarto. A ver. A ver. Va a hacer mucho frío. Ya voy. A ver, a ver. Se bajaron a la terraza y allá abajo no dejé una cámara escondida, así que me voy a tener que bajar a la terraza por la ventana. Si no. Astronómico? No, BBQ Lado igual El abdomen Te apretas así Acuérdate de apretar el abdomen de ponerlo duro, cuando subas, las piernas completas estiradas, subas ahí, y al bajar controla y aprieta el abdomen. Oye, ¿sabes qué? Me extraño a Karla, Karla, ya se puede hacer nada. No, la casa sin ella le falta su energía tan activa y tan así, tan querer siempre está haciendo algo y la casa se sienta así como triste sin ella. Le voy a marcar. Para que también le pregunte. A ver, le voy a llamar y le voy a decir que hagamos videollamada. Me va a marcar. Me puse muy nerviosa porque no sé si mi celular va a sonar, entonces me toques muy rapidísimo, pero mi corazón me está temblando demasiado, así me está palpitando demasiado fuerte. Chiquillos, me vine a esconder aquí al jacuzzi. ¿Bueno? Bueno, amor. Hola, ¿qué pacho? ¿Qué haces? ¿Cómo estás con tus abuelitos? Bien, pues aquí estoy con ellos cuidándolos, ayudándolos a arreglar su recámara y esas cosas para que ahorita que duerman, pues estén tranquilos. ¿Están bien? Sí, pues ya sabes que están delicados, pero tenemos que estarlos ayudando a su cena y esas cosas. Oye, ¿por qué no dejas allá tu mamá ahorita en la noche y te vienes ya para la casa? No, porque tú sabes que mi mamá no puede solita con los dos. No, pero pues ya que, o sea, cuando ya se duerman, pues ya, este, los dejes están listos y ya todos y ya la mamá que nos cuide, ¿no? Ay, y si les llega a pasar algo, no me voy a sentir culpable, yo no soy así. Ay, es que te extraño. Karen también te extraña. Ya sé, pero solamente es de hoy a mañana, o sea, son poquitas horas. Aparte ya va a ser casi de noche, entonces ya va a ser la hora de dormir. Ay, bueno, no está bien, pero no nos abandone ya. Sí, ya voy, ma. Le tengo que ayudar a preparar la cena. Oye, si hacemos una videollamada rápido. Ya le tengo que ayudar, va. Ya voy, mami, sí, ahorita te ayudo, no los cargues sola. Te amo, mi amor. Bye. ¿Cómo que una videollamada? ¿De qué hablan? No. Ay, chiquillos, esto cada vez se está poniendo más difícil porque yo estoy aquí adentro, ellos están allá abajo y no sé, no sé, me estoy poniendo muy nerviosa. Ay, espero que no me vuelva a marcar otra vez. Por favor, por favor. Chiquillos, ahorita me voy a esconder. Karen, ¿táete a ustedes? Sí, sí los traigo. Oye, ¿tú me vas a ir a la puerta de mi casa? No, pero tú salen. No, pero está abierta y eso se ve, porque te abrí y me salí y se ve. Seguro que la llamaste bien, o sea, yo no puedo conseguir el aire. No, no, se ve bien, a ver. No, se veía en la ruta. ¿Entonces está? ¿Tú es por lo mal? ¿Cómo está? No, yo creo que sí se terminó, se lo va a dar. ¿Sí crees? Pues, yo creo que sí, ¿verdad? Oye, me voy a bañar. Sí, ya nos metemos a bañar. Ah, oye, pero... ¿No es que no sirve mi calentador y el ya del otro lado? Ah, sí, es cierto. Pues sí que se puede bañar en mi baño. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, voy por tu ropa o... Ah, voy por mi shampoo. Se van a meter a bañar. Ahí vienen, ahí vienen. Se van a volver a bañar. A ver, ahí va. Me voy a tener que meter adentro del jacuzzi, pero... Con la cama de ella encima. Para que no me vean. Está gigante, es lo bueno. No, pero yo me voy a bañar primero. No, ¿por qué tú me veas? Ay, pues porque es mi baño, oye. No, pero yo te dije... Es que tú te acabas el agua siempre. No, es cierto. No, sí, tú te acabas el agua siempre. No, yo me baño primero. No, yo... No te dije que tú no tenías que meter, te iba primero. Pero, Karen, estoy completamente sin ropa. Me volteé a ti. No, no, te pasaste. A ver si no me cae con el pego por azar tratando de no ver. No, pues no es mi culpa. Tú te bendiste como siempre de atravesar. Yo ya me estoy bañando. Ay, Karen, pero si te lo estás despegando todo. ¡Hazte para allá! No, tú te despegas. Mira, hazte. Es que no cabemos bien. Karen se fue al otro baño y se salió de la reganera aquí colmada. Quien es de aquí porque se lo mueve para cachar y aprovechar para comer. ¡Ay, qué feo! ¿Lo pongo de esta? Sí. Está rico, ¿no? Está rico. Está rico. Un poquito de vino como en honor a Carla. En honor a Carla. Sí, sí, estoy bien. ¿Tú vino favorito de Carla? La de Carla. Ahí no voy a traer las ropitas de vino a la cara, ¿ok? Sí. Una de action. Uy, si vemos una de rápidos y furiosos. Uy, de rápidos y furiosos. No sé por qué no veo una. Me encantan. Ahora la voy a poner, ¿eh? Uy, está buenísima esta. No, espérate. Ya, vente. Ah, qué rico. Saludos por Carla, que lo extraño. Nos abandonó. Ya sé dónde me voy a meter aquí adentro del clóset de mi hermana. No sirven sus puertas, entonces, pues, no las van a poder cargar y voy a lanzar. Se van a espantar un buen porque está muy raro. Hoy va a ser raro porque, bueno, yo, 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 como muchos años que no duermo sin Carla. Es lo que estaba pensando que todos los días, desde hace años, he dormido con Carla. ¿Sabes? Se escuchó como en tu cuarto, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Mira, ¿dónde te nace esto, Karen? No recuerdo. ¿Cómo lo vas a acordar? ¿Qué onda que lo tienes guardado? Está por aquí. ¿Eh? ¿Le puso chile de cara a aquel? No, manches, le puso chile de cara a aquel, de cara a aquel. ¿Cómo que lo hacemos? No, manches, no. No sé, le voy a marcar a Carla. No sé, eso es todo raro. No sé, yo, güey, yo le voy a marcar a Carla. No me sé, güey. Me iban a marcar, pero mi teléfono lo posee. No, 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 no me hice la tuya. No, ¿por qué me dejaron? Voy a marcar a Carla desde tu teléfono. A ver, márcale. Se me acabó la pila a mí. Márcale, márcale. ¿Sabes qué? Carla no contesta. ¿Qué hacemos? No, yo ya me voy a dormir, Karen. No, ¿y yo qué? Yo ya me voy a ver la película, no sé. No, pero ¿y yo dónde me voy a dormir? No sé. ¿A dónde me quiero dormir ahí? Pues tú ve, yo voy a apagar las luces y voy a estar a toda la casa. No, mamá. Sí. ¿Y si me duermo contigo? Juan, Juan. ¿Qué es lo que me quiero? No, ¿cómo se va a dormir con ella? Oye, Jalala, vamos a perder la vida. El que mete el auto. Se me dieron a nuestra recámara. Cerraron la puerta. ¿Sabes qué habrá sido ese sonido? ¿Por qué no te vas a tirar de tu cuarto? Estamos solos. Ya, sí, estamos solos. No debía haber pasado eso. ¿Es Puky de verdad no está? No, te lo juro que no, nos peleamos. A mí se me olvidaron las vitaminas de la noche. Tengo que tomármelas porque se me olvidan a dormir. Ay, no, pues al tuyo. No voy a la sala, si quieres me cuesta, que no sé. Ahorita vengo. Voy a la sala. ¿Qué te pasó? Cuidado, voy a la sala. Las viste. No voy a la sala. ¡Ay, Karen, espérame! ¡Karen! ¿Qué? ¡Se escuchó otra vez algo en tu cuarto! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, corre, corre! ¡No! ¡Se escuchó otra vez algo en tu cuarto! ¡No, no! ¡Por favor, no digas eso! ¿En serio, Karen? ¡Shh! Ya la voy a abrazar. Es que me siento muy moda para abrazarla porque siento que es muy... ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a dormir con la luz prendida. ¿Y qué te parece si antes de dormir... No, es que cargan con ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está muy raro? ¿Qué está pasando con él? No, 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 no. No sé si se escucha como el alho todo. Sí. Sí, pero... Ah, sí, ¿le di? No, Karen, pero es que nos vaya a parecer algo malo. No, 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 no. Pues ya dormirá aquí va como de casa a casa. Es que yo no estoy haciendo ese sofá porque se escuchó allá, Karen. Ya sé, porque mi cuarto es muy libre Mi cuarto solito da a mi dedo porque estás hasta allá atrás en el rincón Ya sé Tengo una idea, mira Mejor tú démete ahí Y yo me la compro ¿En serio? Sí, sí, yo me la encargo No, yo me la encargo y sirve de que Pues de que puedo y Y pues cualquier cosa así No voy a pensar matarla porque Después de que llegue temprano Porque lo mantiense No sé, pero mejor Más lejos Sí, mago se va a quedar en la rincón Para encargarla ya Si los dos se hubieran quedado ahí Algún bueno Hubiera pasado ahorita